Hola a todos bastardos del retro arcade, bienvenidos a Broncas Gameplays En el capítulo de hoy, en la Stage 7, vamos a visitar el clásico de Technos Japan de 1987, Double Dragon Este juego es un sucesor espiritual del Renegade Y decir también que en Norteamérica y Europa, lo distribuyó Taito Con lo cual en la pantalla de título, pues ponía que Taito era tal, pero el juego es de Technos Japan Yo la verdad es que no jugué mucho al arcade en su día Aunque sí que jugué en las versiones de NES, y estaban bastante bien Y bueno, antes de nada y antes de que se me olvide decir que este capítulo va dedicado a Jaime y a lo puto pif Que me pidieron que terminara este arcade Son unos cabrones la verdad, porque bueno, pero espero que lo disfrutéis Sois unos cabrones, porque esto es como matar un cerdo a besos En fin, empezamos ya con el juego Monedica Vemos que cogen y le meten un hostiazo a la Marian en la boca del estómago Y se la llevan en plan modo saco de patatas De los pelos y pa' la cueva Y nada, el argumento del juego Básicamente, lo voy a sacar de la Wikipedia En el año 1900, sabe Dios, la mitad del mundo ha sido devastado tras una guerra nuclear Y la violencia imperia en las calles de América Una de las bandas más violentas se llama Black Warriors y domina las calles Pero están ahí Billy y Jimmy, que son nuestros protas Entrenados en las artes del Shouesuken Y el propietario es de un dojo Y son tan valientes que los tíos se enfrentan a estos cabrones Y enseñan sus artes marciales a los habitantes de la city Para que les planten cara a los malhechores Pero los cabrones, claro, tienen una mala baba de flipar Y raptan a Marian Que es esa primera escena que vemos Que es la novia de Billy No sé si ya lo he dicho, pero bueno, es la novia de Billy Y nada, y los gemelos, pues a qué van a darle Y aquí empezamos Decir que Es una maldición que me hagáis comentar esto Porque ya veis El juego va a ser esto En este juego hay que dejarse los codos Es un juego de dejarse los codos Hay que entrenar muchísimo Uh, una cosa más No, la verdad es que no De nunca había jugado mucho Ya te digo, el versión de arcade No, pero me ha costado 5 o 6 partidas Siempre moría en el mismo sitio El juego es muy fácil Yendo a codazos Si vas con cualquier otra cosa El juego es dificilísimo Porque tiene menos rango la patada que el codazo Es decir, es absurdo Y nada Te abres a codazos por la vida Como un concepto de Alejandro Sanz Esto es así Y nada Ya, es que Es que no quiero perder tiempo de mi vida comentando esto Lo que hago, básicamente Lo vamos a dejar ya clarito Es Lo de los Beaten Ups De Golden Age Arriba, abajo Tal, izquierda, derecha Y codazo Y codazo Otra cosa importante Que hay que decir del juego El juego Cuando se juntan 3 o 4 enemigos en pantalla Tiene ralentizaciones Eso pasaba en la placa original Es verdad que en MAME Ahora hay Hay hacks Que arreglan esto Que le meten Que le meten un overclock A la ROM Y arreglan esto Y se juega bien Pero claro Esto es retro arcade La placa era así Pues yo lo voy a jugar así Con sus ralentizaciones Con sus mierdas Con sus bugs Y ahí vamos En fin Con la tontería Estaríamos ya en este primer boss Que es a bobo negro A bobo A bobo mezclado con Con Mr. T Del equipo A Y nada Aquí queda un enemigo Pero ya ni le pegamos Ya es en plan Chao tío Ya nos vemos eh Saludos a la familia Y con la tontería Pues ya estaría la primera misión Tan fácil como eso Aquí no sacamos mucho el scroll Traemos a ese Y nada Arriba, abajo ¿Qué queréis que os diga? Chavales Otra cosa que tengo que comentar En el último capítulo Que lo subiré Dentro de unos días Aún no está subido Es decir No existe en internet Ese capítulo No existe en el YouTube todavía Pero yo ya lo tengo Eh Lo tengo ya ahí Preparado para subiroslo En la parte del Street Fighter 4 Acabé súper rayado Con el tema de De los parpadeos Así que he cambiado de capturador Y yo creo que ahora Se acabaron los problemas gráficos En el canal Creo que todo va a ir Feten Palabrita del niño Jesús Palabrita del niño Jesús Podéis contar conmigo Chavales Y eso Y nada Mira aquí Aquí No aprovecho el truco Aquí vaya Aquí lo suelo tirar Creo que al tercer Hijo de puta Vale Cosa de este juego Los cuchillos también Las cosas arrojables molan Los látigos y los bates No los cojáis No los cojáis Son una puta mierda ¿Qué es mejor que eso? El codazo Es que Es que ya está Es que no 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 rayéis más Codazo Que por cierto Se hace salto Puñetazo Hay veces que fallo Dándole los dos botones Y salto O pego un puñetazo Pero bueno Me sale bastante fluidillo Darle a los dos botones A la vez En fin Ahí te ponen eso Para que hagas el salto de Vega Y nada Ahora aquí Si se puede hacer Con los dos enemigos anteriores Lo que pasa es que no me salió muy bien Yo lo que hago aquí Es modo Golden Age Si un bug está ahí Aprovechalo Porque lo han puesto Para que lo aproveches Lo han puesto Para que te aproveches Aquí se hagan un truquillo Ahora en esta parte que viene Truquillo bastante bueno Ahí la caja Tomar por culo bicicleta Y aquí hago ese truquillo Vengo a esa esquina ¿Y qué hago? Pues a empezar a pegar codazos Como un loco A las dominatrices Y al padre a peles ese A muerte Sin más Mirad Fijaos que ya hay unas ralentizaciones Joder Y nada Es que el juego Es muerte Y lo que os iba comentando El Dragon Ball Quedó bien grabado Pero el Street Fighter Tiene unos parpadeos Que me acabaron por rayar Ya de todo Y nada Espero que ahora ya eso Estén definitivamente arreglados Los problemas Y pues ganar un poco de calidad En el canal A la fin de cuentas Yo en esto soy un amateur Lo hago por las risas Y por Y por Rendir un Un pequeño tributo A A estas joyas De los arcades Y ya está Y ya está De hecho la partida Es que es lamentable Hay una parte en este juego Que va a ser de las partes Que más odie Toda mi vida El 90% de veces He muerto ahí Y bueno ya hablaremos En fin La partida sigue Como ya os cuento Pues izquierda Derecha Codazo Izquierda Derecha Codazo Es que es la peste Esto es la peste Cuando os decía El Kabuki Clash Mira Kabuki Clash Es maná Al lado de esto Kabuki Clash Es Dios Kabuki Clash Es lo mejor Que te puede pasar Al lado del doble dragón Que si que tuvo éxito La banda sonora La verdad es que La banda sonora Me gusta mucho Ambienta muy bien Es muy ochentera Pero el juego Gráficamente A donde va esto Comparado Con Con Golden Axe Por ejemplo Sabes Gráficamente No es ninguna cosa Y la jugabilidad Bueno Lo he subido Sinceramente Porque tenía peticiones Y porque Vuestros deseos Son órdenes Pero no me costó Nada complaceros Sinceramente Pero es que De verdad Bueno ahí va a quedar La primera vida del juego Voy a comentar Alguna cosilla A 30.000 puntos Dan una vida Es la única vida extra Que hay en el juego Es decir que Te lo tienes que pagar Con 3 vidas Y nada Se suele hacer aquí Casi siempre Ahí estamos ya casi Ese sonidito Ese sonidito Máxima del arcade Máxima del arcade Estamos ahí Como se palpa La tensión Como Que juego más emocionante Ahí está Que sonido más bonito Por Dios Más bonito que las pesetas Más bonito que las pesetas Ya sabéis Máximas del arcade Las vidas Los niveles Todo eso Los puntos incluso Nunca suficientes Chavales Nos gusta tener Nos gusta acumular Eso es lo que nos gusta Y ahí seguimos Dejando codo Madre mía Le va a quedar el asunto En carne viva Colega Va a tener codo de tenista El capullo Del Jimmy Ahí nos sale otro dominatrix Con el látigo A evitar A evitar Pero completamente Es lo peor De lo peor De lo peor Es que casi mejor el bate Y es una puta mierda Así que Sin más Seguimos con nuestra táctica A cobazos Básicamente ¿Para qué más? ¿Para qué nos vamos a rayar? De hecho es que creo que De algún cabezazo Alguna patada Si me doy cuenta En el momento Pues lo comento Porque va a ser un hito Va a ser un hito Va a ser algo histórico ¿Sabes? Se va a caer el fórum Se va a caer el fórum Es que es impresionante Es que En fin Ahí seguimos Estoy cuadrado, ¿eh? Mira que pecho palo Mira que pecho palo Cuidado En fin A ver si adivináis Cómo mata a este enemigo Chavales Es que Es que es Jodidamente insultante Ya os vale No me podéis haber pedido Oye que es un Final Fight Que es endiabladamente difícil Lo que hay de las andinas Knights on the round Que sean las tortugas ninja Amigos No, no El doble dragón Que no será el último Doble dragón Que hay que me acabe Eso ya os lo digo yo Porque hay doble dragones Que están muy bien Bueno Pillamos Del coitelo Los cuchillos Sí que están muy bien Hacen muchísimo daño Creo que quitan Como tres o cuatro codazos Yo lo mido todo En codazos En este juego Es que Es Jodidamente De coña Ahí vamos Nos va a salir un Abobo Que tiene su juego propio Le mandaron un indie A este A este sufrido Sufrido enemigo De doble dragón Mítico Abobo Abobo Little Big Adventure Es un indie Está bastante bien Que un malo Tenga su propio juego Es que pobrecito Es que Da penita Da penita Pobrecito Mira ahí Se me escapa el salto Entonces me pegan Claro Todo el rato que no Que falles el codazo Pues te expones A que te peguen En fin Aquí viene una de las Putadillas del juego Aquí Que me quede tonto No se Se me dio un ictus No se Aquí hay una putadilla del juego No saltéis muy al límite Porque te caes Hay que saltar ahí Cuando queda un peldañito Y aquí Mucho cuidado No fallar este golpe Porque si te pega Vas al pozo del tío Raimundo Y caer aquí es vida Mira como quita el cuchillo Que se me ha llevado Dos cuadritos Bueno esta parte No es tampoco muy difícil Ahí esquivando cuchillos Como si no hubiera un mañana La casa de las dagas voladoras Chavales Pues nada Codazo va Codazo viene Arriba y abajo Aquí Porque no tengo mucho sitio Para ir izquierda y derecha Porque sacaría otros dos enemigos Que hay ahí en el fondo Prefiero matarlos Una vez mate a Bobo Negro A Bobo Negro Pero este es a Bobo Negro Sin ser como Como M.A. Simplemente a Bobo Negro Grandeza de los Beaten Ups En plan ¿Para qué vamos a hacer más enemigos? Tío Píntalos de colores Y que el color Exprese su dificultad Como la naturaleza misma Máximas de la naturaleza Si ves algo con tonos Muy llamativos Danger Sabidura y apuradura Ay, ay Codazo Se me escapa una patada voladora Se me escapa un cabezazo Que no impacta Es que no impacta Es que no impacta A la navajazo y a vivir Ahí igual lo tendría que haber matado a A, a, a A codazo Si quedarme el cuchillo para llevármelo Es lo que estaba pensando En plan, bueno ¿Qué se le va a hacer? Me quedan dos cuadritos Y aún queda un trozo de pantalla Pero bueno Vamos a tomárnoslo Relax Calma, relax Compañeros No quedan muchos enemigos Intentar conme esos dos cuadritos Que me rellenen toda la vida Antes de De infiltrarnos In the Your enemy base Joder Uff Es que es eso En cuanto fallas el codazo Danger Y Es que es Absurdo No sé por qué está tan roto el codazo No sé por qué tiene tanto rango Es lo que hay Pillamos de Pedrolo Ahí vamos Y ¿Qué más? Codazo A veces fallas Con lo cual le da Un poco más de interés al juego Porque Ahí vienen dos abobos A mí me daban dos Tres son multitud Estima estoy con dos cuadritos No me la quiero jugar Lo más mínimo Yendo a los segurola total Yendo a los segurola Ahí se me buguean Se me buguean los hijos de De su padre Madre de Dios parió Pero nada Tiro de scroll Que no está bien Porque ahí si vas demasiado abajo Te caes Prefiero no tirar del scroll Pero como se buguearon Pues no me quedo más huevos Y ahora pues procurar No irme muy abajo Creo que hay un momento Que casi me caigo esquivando Y Y ese es el problemilla Aquí No sé El juego es muy fácil Ya veis que Aquí perdí Perdi algo de vida En esta pantalla Pero es que normalmente Suelo ir Sin que me den mucho Suelo ir Suelo llegar a la última fase Con las tres vidas completas Bueno claro Te la rellenan En la fase anterior Es decir Tal Suelo llegar con las tres vidas Y pierdo dos Hago dos misses En la misma zona En la zona que Que tendré pesadillas Va a ser como las motos Del Battletoads Como ese tipo de cosas Que te han jodido la vida Te han jodido la vida Te han llenado de frustraciones Te han desinflao el ego Te han dejado hecho una mierda En fin Once segunditos quedaba Y vamos a invadir la base enemiga Ahora tenemos este tipo aquí Que bueno Por lo menos se le puede comentar algo Aquí hay que tirarse al vacío Te pegas la hostia Y aquí hay que Estos tipos Cuanta más vida tienen Más rápido se levantan Fijaos que cada vez que cae Tarda más en levantarse Y bueno Eso tiene su puteo Porque si te pegan a la vez Que le pegas tú Como ahora Al principio se levantan Muy a toda hostia Normalmente él ya está preparado Para pegarte una guaya Y tú Estás esperando la guaya Mientras te levantas Pero si te pegan Una vez ya les has tirado Tres o cuatro veces Ya pues más o menos Los timings de levantarse Se equiparan Ya sabes chavales El timing perfecto no existe Pero Hay que buscarlo Hay que perseguirlo Y nada Pues izquierda a derecha Codazo Musicota A los heavy metal Yo creo que es lo mejor del juego La música La musiquilla de estas arcades Nos pudrían Nos pudrían las ovejas Nos dejaban la tumba Podre Ahí no hay mucho sitio Pero aún así Es un enemigo sencillo Estos parguelas Que cambian de color Son lo único Que tienen más vida Pero son La misma mecánica La misma mecánica Siempre De manera cansina Es como Como alimentar Un burro a bombones O como matar Un cerdo a besos Y nada Aquí también tenemos Poco hueco Pero jugamos En la izquierda a derecha Y los codazos Y sin más Es que Es que Que he hecho con mi vida Que he hecho con mi puta vida Ay Ahí vamos Piedra en Piedra en En ristre Como los vascos Y nada Nos pegamos con Abobo Abobo Hulk Abobo Hulk Que lo pintaron de verde Un verde bien molón Me gusta ese verde Verde Que te quiero verde Verde esperanza Pero que bonito Me recuerda ahí La esperanza Es una puta Que va Vestida de verde Es lo que hay Y nada Como lo mato Pues Como todo el resto De enemigos Y estaríamos de aquí Y esta parte Pues ahí me lo hago Lo loco Me faltan Me falta cabeza Me faltan Memiolos Sobrame Coyoada Y nada Ahí me llevo uno Como es esto Paso ahí Con dos vidas Cuidado Que crack Soy un crack Esa parte Me suelen quitar más Es que encima Cada golpecito Te quitan media vida Ya veis Dos golpes Y palmas Palmas vida Y esa parte Pues ahí es donde Suelo perder Y si me quedo vivo Me matan luego Las lanzas O sea es que Es que no No lo acabo de entender Porque cambia el patrón No es un patrón Que te aprendas Y ya Es que no siempre salen Las mismas movidas A veces tardan en salir En fin Es un mamoneo Esta vez Me salió bastante bien Me dieron un toque Me dieron ahí Un tal Y igual Por lo menos No he perdido una vida Aquí sí que te quedas aquí Y Truco de Con cinco duros Esperar A que pegue los tres lanzazos Porque es muy Muy raro Que pegue tres lanzazos Y pegue un cuarto Aunque aún así A veces Pasa No lo hice bien Pero lo bueno Es que por lo menos Saqué Saqué al cabrón Aquí del cuchillo Que si no Lo tienes que matar Más adelante Y a veces Te puede tirar Al pozo Del tío Raimundo Y perder la vida entera Gran putada De este tipo de juegos Golden Age Y tal Y nada Lo de siempre Poco espacio Ahí falló el codazo Vuelvo a hacer el codazo Mira un puñetazo Y un agarre Madre mía El único que veréis El único que veréis Los únicos dos puñetazos Y tal que veréis Ahí no me quiero arriesgar A coger el cuchillo Porque Me puedo caer Es muy falso eso Y aquí nada Ahora vamos a esperar Con paciencia Y creo que ahora Sí que lo pasaba Está ahí No me quiero arriesgar Lo más mínimo Ahí está Sí Está a los cojones Está a los cojones Pierdo vida Digo Pues nada Aprovecho el invul Y pa'lante Y ya estaría Y me queda una vida Para esta última parte Que sinceramente Para mí es lo más fácil Lo más fácil de la pantalla A partir de aquí Enemigo final Yo una vez Pasé la primera parte Con tres vidas Sabía que se podía torcer Ahí en las lanzas De hecho se tuerce Pero Ya tenía Estaba un amigo aquí conmigo Y le dije Tío yo creo que esta sí Era la tercera partida Que jugaba con él aquí O algo así Le dije esta sí Y las dos anteriores Que había muerto En las dos Ahí en esa zona Esa zona anterior Y nada Aquí los abobos Se me abarracus Y pues lo que vamos a hacer Pues es lo de siempre Alguna hostia me llevo Porque no No quiero ir para abajo Porque no me quiero caer Porque es Game over Y prefiero pues eso Si me quitan algo de vida Me quitan Quizás esto es lo más complicado Que queda Y con calma me lo tomaba No estaba Muy presionado Aunque Ya sabéis que La sensación De vergüenza y derrota Recorre tu cabeza Pero máximas de la vida Chavales La cabeza bien alta Y para adelante Hostia Y nada Ya estaría Si en un juego No hago La onomatopeya De Un hijo de puta muriendo No estoy feliz Y venimos Nos ponen la musiquilla Fardona Tenemos esta parte Que debería ser fácil Vemos ahí a la mar Y han colgado como un jamón Colgada Están ahumándola Yo que sé Tío Es que que poco Que poco respetito En fin Aquí lo de siempre No quiero tirar de scroll De hecho un momento dado Tiro de más Y ya me viene algún enemigo Pero bueno El caso es ir limpiando A los abobos Por si los abobos Y los negros bateadores Los suyos ir limpiando Y ya está Ya Se ven ahí un poco Las ralentizaciones Ahí fallo Abobo me coge Y me hace un hijo Codazo que te crío Codazo que te crío Codazo que te crío Madre mía Cómo le habrá quedado Ponte unas coderas Hijo mío Porque es que Abobo estaría off Me quedan ahí Esos tres cuadritos Esos tres cuadritos Que me van a valer Para One credit coin Batir este puto arcade Que ya digo Me parece un juego fácil Es una putada Ese tema de los pinchos De que sale de la tal Y las caídas al vacío Pero es que Los enemigos Por favor Por favor Ya os digo Si intentáis pasar a cualquier cosa Que no sea codazos Me parece un reto De hecho Es que no pegas una Con el resto de cosas Es que es una mierda Es que salto patadas En el Golden Axe Sí, pero aquí no Y bueno Está el jefe final Aquí hay que cambiar el patrón Y entonces No No, no No hay que cambiar nada Lo que hay que hacer Es izquierda, derecha Y codazos Arriba, abajo Codazos Lo único No alejarte mucho de él Porque dispara Te dispara con la metralleta Si te alejas mucho de él Pero es que Puta absurdo Ahí seguimos Ya van a ser Los últimos codazos Que dé Hay un cabezazo Que cae al aire Y ya estaría Esto ¿Sabes qué? Me dan un golpe Bueno, alguna me tenía que llevar Más de una Pero Aunque es un poquillo Por los pelos Me llegue Y me sobra Para rendir tributo A este juego Contar la historia Desbarrar un poco Porque realmente El gameplay es Y bueno Ya estaría Esto es como las pelis del oeste Que matas a uno Matas al grande Y los otros huyen Y ya estaría Ahí estaría Marian Decir Que el juego Si lo acabas a dos jugadores Ahora mismo Los dos personajes principales Se pegarían Por Marian Es decir Que son dos Cavernícolas Nandertal Pero Por otro lado La tía es novia de Billy Pero si lo acabas con Jimmy Pues vas feliz para siempre O sea Menudo pendón eres Hija mía Y el final Que ya Que no es nada del otro mundo Argumento Tipi-corro De ratan a la tipa La salvas Y te la comes Y nada Y la peñita Que te pudrió el cerebro Simple Pero efectivo No hay ningún otro juego Que me venga a la cabeza Con un argumento similar No lo hay Y nada Ya estaría Espero que Os haya molado La doble dedicatoria Espero que hayáis disfrutado Yo he disfrutado más Comentando la verdad Y desbarrando un rato Porque era ya lo que tenía pensado En plan Es que que voy a comentar Es que se va a hacer Super pastoso Si comento la partida Como suelo hacerlo De alguna manera Y contar Con T4 trucos Y ya estaría Hasta aquí Sería La Stage 7 De Broncas Gameplays Bastardos de Retro Arcade Gracias Por ver Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!